El que esté viendo esta nota, lo invitamos porque ya hemos cubierto algunos otros aniversarios y los exalumnos pasan un momento realmente muy, pero muy emotivo. Es muy lindo, la verdad que sí. Eso es algo que yo planteé en su momento en diciembre. Cuando desde el municipio me plantean en diciembre la posibilidad de hacer el festejo acá, en zona urbana. No, yo dije que no, porque creo que la idea del exalumno es volver a su escuela, ver cómo está, volver a sentarse en un banco, ver cómo está todo, y traer sobre todo a sus familiares, porque un exalumno que hoy día tiene 60 años y que fue a la escuela, traer a sus hijos, a su nieto, a ese lugar, creo que es ahí donde está la magia en sí de lo que es el festejo de la escuela. Se pierde, si uno hace el festejo acá en la municipalidad, sí, está bárbaro, lo hacemos, cumplimos un trámite, pero me parece que se pierde todo lo otro que me parece que es lo más lindo. Si toda persona tiene un sentido de pertenencia con su escuela, creo que el que fue a una escuela rural, eso se intensifica aún más. Totalmente, totalmente, sí, sí, es una cosa que incluso han colaborado subiendo fotos y vos ves que se han encontrado, yo he encontrado alumnos, por ejemplo, una señora que vive en Morón, en Lobos, en Navarro, a través del Facebook, se han encontrado exalumnos y han compartido cosas a través del Facebook, se han encontrado alumnos con exdocentes, hay una docente que era de acá, que ahora creo que vive en Morón o en Aedo, y se han reconocido a través de las fotos, bueno, eso es una de las cosas lindas que tienen las redes sociales, como yo digo, y el buen uso por este lado, porque la verdad que a mí me ha facilitado un montón, he encontrado familiares de exdocentes, me han pasado datos de dónde vivían los docentes, los he llamado por teléfono, así que, bueno, los esperamos a todos. Esperemos que gran parte de esa gente pueda estar el sábado. Esperemos, va a estar muy lindo, va a ser muy emotivo. Carlitos, el tema de los caminos, tenemos entendido si estaba trabajando. Están trabajando, sí, sí, están trabajando, eso fue la prioridad, porque si no tenemos camino no podemos llegar, son 11 kilómetros de tierra, entonces, si no están condiciones, no podemos hacer la fiesta. Así que, bueno, creemos que sí, hay un compromiso desde el municipio, que se va a terminar el trabajo para el sábado, así que, bueno, estamos a la espera de que salga todo bien, con la presencia de todos. Bueno, esto es en la Escuela 13, en Parájela Fe, sábado, 17 horas. 17 horas, los esperamos.